Bien, a nuestra audiencia les recordamos que pueden contactar su equipo de legal radio en cabina, la cabina de la 98.5 Rumba FM, al 809-682-9850. Y síganos, busque el contenido, vea los programas en las redes sociales de RCC Media. Se me olvidó en la plataforma, señor. Ustedes saben lo que les digo. No, busquen los comentarios, denle like, comenten, regañen, no propongan temas, pero sintonicen este programa que está hecho de verdad que con mucho agrado para ustedes. Continuamos. Yo creo que el comentario de Manzano es muy atinado en este momento porque, como él bien expresó en la lectura de las noticias de esta mañana, que existe, creo que hay un conflicto con el tema del carnaval de La Vega. Yo no conozco bien los detalles de todo esto, aunque Evelyn sí explicó de manera muy breve, resumida, pero sustanciosa, básicamente, cuál es el problema. La situación... Es un problema de marcas que parece que están compitiendo por participar dentro del evento, ¿cierto, Evelyn? Sí, no, pero el Manzano y la misma Evelyn inicialmente habló del espacio público y de la forma de distribución, ¿verdad? Y los contratos que realiza sobre el particular el ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento, desde hace mucho tiempo, otorga exclusividades en la distribución, eso al margen de diferentes beneficios de cara al carnaval. Pero, ¿qué pasa? Todos sabemos que el carnaval está compuesto por cuevas. Cuevas es el espacio, la calle, donde se elige que determinado grupo va a estar con su tarima, con sus invitados y una serie de cosas más. Pero hace muchos años, eso nace, las cuevas eran las casas de uno de los integrantes de los grupos. Entonces, en la medida que el tiempo fue pasando, te lo digo porque lo conozco con mucha profundidad, porque mi anterior socio de oficina se disfrazaba con un grupo de los de La Vega. Yo iba continuamente al carnaval. Entonces, antes no cerraban las calles, ni ponían tarima. La cueva era la casa de uno de los integrantes y de ahí salía el grupo. La comparsa. De ahí salía el grupo. No, Evelyn, la comparsa. Eso es la... No, dime. Villafrán. Porque yo pensaba que era comparsa. No, no. Aquí me discrimen. Vamos a educarnos con Gustavo. Tenemos un minuto de educación cultural. Un minuto de educación cultural con la gente que han disfrutado el carnaval de La Vega. Entonces, señores, explíqueme el grupo y la comparsa, ¿cuál es la diferencia? Ustedes, ustedes que son más viejos que yo, tuvieron mayor contacto con el batón balé de donde ustedes vienen. Entonces, el batón balé luego se fue modificado. La comparsa es un grupo de baile, señores. Un grupo de estos, de los bailes, por ejemplo, de... Pero ya tú no te... En Villa Francisca. Ya tú no te viste robar gallinas. No. Ya no. Ok, yo te voy a preguntar. Yo te voy a preguntar ahora. ¿Dónde tú y yo éramos vecinos? En Villa Francisca. Entonces, ¿ya? Entonces, la cuna de las comparsas, señores, Villa Francisca. De ahí salían los grupos de baile, diferentes tipos de bailes. Que los indios, que la muerte en jipe, una serie de cosas. Entonces, los grupos de Diablo Cojuelo no son comparsas. Son grupos de Diablo Cojuelo que salen inicialmente a darle su vejigazo a los demás. Pero no tienen una coreografía. Y como no tienen una coreografía, no se denominan comparsas, que son grupos de baile. Entonces, retomando, en La Vega se daba eso. Entonces, en la medida que el tiempo fue pasando, se fueron creando las cuevas, fueron ganando espacio. Y ya cerraban sus calles de la casa donde salían los grupos. Y eso ha ido creciendo, creciendo a un punto, señores, que ya los grupos compiten a nivel incluso de los artistas que llevan. O sea, hay grupos que te llevan, sí, en las calles. O sea, en las propias cuevas. En las propias cuevas. Al frente, en las calles. Ponen una tarima. Y cada grupo tiene su tarima, la mayoría. No todos, porque todavía ya vienen los grupos que van naciendo, que comienzan inicialmente en su casa. Que son los que caminan. Exacto. Entonces, hay una calle. Entonces, ahí es que entra el tema de la posición dominante y cómo se maneja la competencia y la exclusividad desde el ayuntamiento. Porque está prohibido el abuso. El abuso. El abuso. Si ya yo tengo la calle, yo tengo la calle, que es precisamente la de mi casa, aunque la calle es el espacio público, pero donde está la cueva. Ahí se presentan artistas que busquen el grupo. Y el grupo busca patrocinios también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, específicamente, y podemos hablar abiertamente del tema, no tenemos ningún inconveniente. El grupo Los Broncos ha contratado una distribución de una marca de cerveza que está iniciando, ¿verdad? Entonces, quiere la distribución, por lo menos en su cueva, de esa marca de cerveza. Óiganme más o menos la... Ellos son especialistas en boicotearles los comentarios. Sí, sí, no, yo estoy hablando del tema. Estamos pidiendo a ver si contactamos a Cirilo Guzmán, que dio una opinión de él al respecto. Creo que representa a Los Broncos. Él representa a Los Broncos. Sí, a Los Trancos, a alguien, para ver si él puede... Ok, entonces, vamos a analizar el tema desde ahí. El ayuntamiento tiene el control del espacio público completo del carnaval. Pero, sin embargo, ese grupo tiene una calle y es uno de los grupos más viejos y más representativos, precisamente, del carnaval. Y tiene un costo económico también. Y tiene un costo económico. Entonces, estas personas, este grupo ha buscado este patrocinio. No es para distribuirlo en el carnaval completo. Es que, por lo menos, puedan distribuirlo en su cueva, donde la gente vaya a compartir con los artistas que ellos van a llevar. Entonces, yo no sé hasta dónde esa posición dominante de ese grupo económico pudiera tener ganancia de causa en los tribunales ante el esquema territorial que yo te estoy hablando. Es decir, el grupo prácticamente tiene control dentro de su espacio, Manzano. Bueno, el grupo no quiere distribuir la cerveza en el carnaval completo. Es en ese espacio que ha ido tomando control en la medida que el tiempo ha ido pasando. Entonces, si el grupo tiene la opción de llevar artistas a su entorno, así como lo tienen todos, a su calle, a su cueva, lo único que ellos quieren es distribuir sus productos en el entorno, en el marco del desarrollo del carnaval, pero en su cueva. ¿Te puedo decir algo? Sí. Entonces, ahí es que se va a dar la contradicción donde se pudiera dar el litigio. Yo no sé hasta dónde el ayuntamiento pudiera impactar ese espacio que pudiera considerarse prácticamente privado de la cueva. Yo te voy a aclarar esa parte. Ok, pero antes de eso, quiero felicitar, Gustavo, tu explicación. Yo nunca lo había entendido así. O sea, nadie se había sentado a explicar en radio qué es lo que estaba pasando. O sea, sí había parcialmente, tú tenías una información, luego otra. Sí, sí. Pero así, en un solo discurso, entender cuál es el conflicto. Ahora bien, sería bueno que cualquier persona que participe en uno de estos procesos nos llamara. Ya habíamos dicho anteriormente que estamos tratando de contactar al doctor Silvio Guzmán. Creo que había Roberto Medina también. Para que nos explique. A ver ahora, partiendo de esa base que tú has fijado, cuáles son los planteamientos de ambas partes. Evelyn creo que iba a decir algo con relación a la calle. Yo también tengo una opinión al respecto, pero después... Mira, el tema, yo te voy a explicar desde mi punto de vista y la experiencia que tengo. Yo vengo de una comunidad de Baní. Y allá, por ejemplo, yo formo parte de los grupos sociales que organizan actividades. Esas actividades, para poder desarrollarse, aunque sea la comunidad que lo esté desarrollando, necesita el permiso del ayuntamiento. Es decir, el espacio público municipal, tú necesitas ese permiso para poder llevar un artista a cualquiera. O sea, si yo voy a cerrar una calle y a poner una tarima para hacer una actividad que tenga como un fin, obviamente, un fin no lucrativo, ¿verdad? Un fin que sea para colaborar con algo de la comunidad, comprar una lámpara, lo que sea. Entonces, yo veo al ayuntamiento, justifico por qué yo quiero cerrar esa calle, el ayuntamiento me autoriza. Lo que quiero decir es que el dominio del espacio público no puede depender necesariamente de la tradición que yo tenga de poner frente a mi casa una tarima, porque yo necesito un permiso del ayuntamiento para esto. Ahora, la discusión pudiera estar, y ahí te entiendo, pudiera estar en el hecho porque el ayuntamiento no me autoriza a tener una tarima frente a mi casa, que ya es una tradición de antaño, y como el ayuntamiento no me está pagando los artistas que yo llevo... No solamente eso, espérate. Entonces, yo necesito un patrocinio que quizás no me lo va a dar. Pero no, te voy a ir un poquito. El que está llevando el carnaval completo porque tiene mucho gasto. Pero no solamente, perdón, no solamente los artistas, y perdóname, Evelyn, para dar mayores insumos a lo que tú vas a decir. Los trajes, eso debe andar por encima de los 100 mil pesos ahora mismo. Pero por traje. Por traje, cada uno, cada uno más. Entonces, yo te voy a decir algo, ¿el ayuntamiento le da un peso a los grupos para los trajes? Gran pregunta. Entonces, el grupo debe tener cierto nivel de concesión en poder comercializar porque son un producto. Son un producto. Entonces, el ayuntamiento no puede entrar desde la regulación del espacio a tocar esos derechos. Ahí es que está el detalle. En que el ayuntamiento, la única, digamos, bueno, el ayuntamiento puede tener un contrato, que eso no lo sé, con una empresa específica para patrocinar. Y eso, aunque se cree monopolio, originalmente los monopolios eran válidos. E incluso está justificado en un momento específico de la sociedad. Por ejemplo, si tú desarrollas una tecnología que nadie tiene, tú desarrollas, por ejemplo, la telefónica, la telefónica de la República Dominicana fue un monopolio. En los primeros teléfonos fue un monopolio. Un contrato monopolio donde diga, nadie más puede venir en tantos años a discutir conmigo esto. ¿Por qué? Porque yo estoy trayendo al país una tecnología que no había, haciendo una inversión en cables, en lo que sea, en satélite, en lo que sea, para desarrollar una tecnología. Mal pudiera tú después que yo hago la inversión, que hago lo demás, decirte, ahora vamos a entrar en competencia. Bueno, pero es una inversión. Entonces, para proteger la inversión inicial o la tecnología nueva, originalmente los monopolios pudieran estar permitidos en situaciones especiales. Pero ya en el desarrollo social que tenemos, y sobre todo en cuanto al Carnaval, que ha desarrollado muchísimo, ahí se cuestiona el hecho, se pudiera cuestionar si el ayuntamiento debe mantener un contrato que tiene de antaño con una empresa específica. Esos detalles yo no los conozco. Por eso pido que cualquiera que intervenga en esos procesos, llame para que me explique por qué no quiero tomar una posición sin tener todos los argumentos en la mano. Mira, mi impresión, a partir de la experiencia y la relación que he tenido con el derecho municipal, es que el ayuntamiento regula el uso del espacio público. Pero recordemos que aquí tenemos tres factores importantes. Un tema de naturaleza cultural, que es la importancia que tiene el Carnaval de la Vega como evento nacional, y que actualmente se han sumado otros carnavales. Otro es el tema del manejo de espacio público y las facultades de los distintos ayuntamientos. ¿Qué sucede con esto? Los ayuntamientos son gobiernos locales. Usted me puede decir, mira, Evelyn Torres, yo te voy a ceder el manejo de este espacio en razón de este evento. Pero en la actividad comercial que tú desarrolles en razón de esa concesión de manejo de espacio público, no creo que el ayuntamiento tenga participación, porque ahí hay como que delimitar lo que es que te digan que tú vas a usar el espacio en razón de la celebración de este evento. Y otro tema es cuáles actividades comerciales tú vas a realizar en razón de esa concesión. Entonces, me da la impresión de que ya debe haber una entidad que se encargue de la organización del Carnaval de la Vega, que es a quien se autoriza a utilizar el espacio público y que en razón del desarrollo de las actividades comerciales, entonces tiene cierta regulación o un acuerdo de exclusividad contratado. Y es ahí donde va a estar también parte de la discusión, porque los temas comerciales que bien explicó Manzano y que están regulados por el ordenamiento jurídico interno, pues son los que están trayendo el conflicto. Fíjense que no es la celebración del Carnaval, ni siquiera mi espacio. No, no, no. Es lo que tú vas a hacer en el espacio que te conceden y cómo va a impactar entonces lo que es la promoción y el patrocinio del evento en sí. Pero se da una cosa, Evelyn, y es que yo creo que es el propio ayuntamiento que organiza el evento. Por eso te digo, debe haber... Aquí tiene juez y parte, aquí es el que concede el permiso y el que tiene el interés en la inversión sobre el proyecto. Pero es lo que te digo, no sé y desconozco, desconozco si existe una... ¿A quién le compete la organización y esa regulación en el área comercial? Porque conforme a la ley 176 que maneja los ayuntamientos, el ayuntamiento puede contratar, pero no sé si es el caso de la especie. Bueno, pues entonces yo creo que llegó el momento de que nosotros nos arrojen un poco más de luz al debate que hemos iniciado. Y con nosotros está nuestro gran amigo Cirilo Guzmán, quien fue fiscal del Distrito Nacional conjuntamente con nosotros. Es un abogado en ejercicio, muy activo a nivel nacional. Y vegano. Y vegano. Y él es abogado del Grupo Los Broncos. Y yo creo que puede darnos luz sobre el particular. Bien, buenos días, hermano Cirilo Guzmán. Buen día a todos desde la culta y olímpica Ciudad de la Vega. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Cirilo, danos luz sobre la problemática, digamos así, que tiene carnaval, competencia, marcas. ¿Qué tenemos por ahí? Me relato, 1936. Un grupo de comunicación muy grande. Escúchanos, Cirilo, escúchanos, Cirilo. ¿Pudiera repetir, por favor, que perdimos un poco ahí? No, también donde tú estás. No sé si puedes ubicar mejor señal, como es el celular, para evitar los cortes y que la ciudadanía pueda enterarse y nosotros podamos escucharte mejor acá. ¿Tú tengo AIWIE, por ejemplo? No, parece que tenemos poca señal. Cuidado si tú andas por Guayú y en una loma de ese. Cirilo, buenas. Se perdió. Vamos a intentar nuevamente. Se perdió la señal. Vamos a intentar nuevamente contactar. Que lo llamen. Un momentito, él está ahí, él está ahí. Vamos a ver. Cirilo, buenas. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Que si estás en una loma de Guayúi. Me hubiese gustado despertarte. Los despertares ahí son muy buenos. Bueno, ahora sí te escuchamos bien. Adelante. Desde el año 96, en el Carnaval Vegano, un grupo empresarial que tiene muchos medios de comunicación, el grupo Medrano, tomó las riendas de dar a conocer el carnaval y fugió como comercializadora. El ayuntamiento de La Vega le cedió la forma de comercializar el carnaval mediante sus medios. Y entonces ellos se encargan de contratar a todos los patrocinadores. Y le sucede que desde ese momento no había la palabra mágica de todo este proceso legal que es lo que ha dañado todo. Es la palabra, perdón, exclusividad. Entonces, fíjate que, claro, por ejemplo, patrocinó al grupo de Carnaval Los Broncos muchos años, hasta que vino Altís y de repente, claro, patrocinaba como patrocinador exclusivo el carnaval vegano. Entonces, en ese momento vino Altís y patrocinó Los Broncos. Y tú tienes a un patrocinador oficial versus un patrocinador que patrocina un grupo de carnaval. Nunca hubo una fricción, nunca hubo un acercamiento de mala fe, sino en todo momento cada quien coexistió dentro de su medio. Entonces, en este momento viene el ayuntamiento de La Vega y firma un contrato nuevamente de exclusividad con la comercializadora y con el presidente y una serie de marcas más, que son como 10. El presidente dice que no puede haber otra cerveza, que no sean ellos en el Carnaval vegano. Los Broncos tienen un contrato previo a ese acuerdo de exclusividad con la cerveza república. La cerveza república, al igual que cualquier cosa que tú contrates en el Carnaval vegano tradicionalmente, coexiste con cualquier patrocinador oficial. Pero el presidente ha dicho que no, que solamente son ellos. Entonces, el área de Carnaval, que se declara todo el pueblo de La Vega todos los domingos de febrero, es, entre comillas, regulado por el ayuntamiento. ¿Por qué pasa? El ayuntamiento no puede otorgarle un contrato de exclusividad a nadie en particular, y que esa persona en particular no deje que los grupos de Carnaval, si ellos son, por ejemplo, y lo estoy diciendo con nombre, así lo decidimos en los tribunales, presidente es el patrocinador oficial, ok, pero el presidente no puede negarle a los grupos de Carnaval como los Broncos y las Sierras, que contraten con otras casas comerciales que sí le provean los medios económicos para ellos solventarse, porque el presidente como patrocinador oficial no le está dando nada a los Broncos. Entonces, el área de las cuevas, lo que se llama las cuevas, que es donde salen los diablos cojuelos, cuesta dinero en su montaje. Hay que poner una tarima, hay que buscar seguridad, hay que proveerse de los refrigerios, o sea, eso no es gratis. Entonces, si tú no le permites a los grupos de Carnaval que solventen su logística, pues entonces tú como patrocinador oficial no puedes venir a prohibir, porque entonces, ¿qué van a hacer los grupos? ¿De qué vamos a subsistir? Y hay un detalle muy importante, los grupos de Carnaval, le hace parte del pueblo de La Vega, son los dueños y son los protagonistas del Carnaval, el protagonista es el diablo cojuelos, no otra gente. Entonces, nadie puede venirte a prohibir, contratar libremente, tú sabes que la Constitución prohíbe el monopolio. Entonces, en el día de ayer, perdón, en el día de ayer, nosotros teníamos una solicitud de referimiento ante la jueza de referimiento, en este caso, en la primera sala, la jueza suplente consideró que el referimiento no era la vía para nosotros suspender cualquier comunicado, cualquier intimación, a no ejercer nuestro libre derecho a contratar, porque ella decía que si ella se refería o si ella suspendía las actuaciones, como nosotros solicitamos, hasta tanto el próximo lunes 13, el juez de amparo se pronuncia o tome una decisión en cuanto a que tenemos o no tenemos un derecho constitucional violado, pues entonces ella decía que si lo hacía, estaba tocando el fondo y leyendo el contrato. Erróneamente, nosotros primero, previamente le habíamos aclarado que no había que talcar el contrato, porque nosotros no fuimos a que el juez de los referimientos interpretase el contrato, sino que suspendiese todo para que no hubiese una violación, una situación manifiestamente ilícita, hasta tanto el juez de amparo se pronunciara, que en este caso sería el juez de fondo. Pero entonces, Cirilo, para entender algo, digamos que... Perdón el sonido, pero es que estoy en las calles. No, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a ver. Entonces, hasta el viernes, hasta el día 13, ustedes no tienen una decisión sobre qué, si puede o no, comercializar el producto que ha patrocinado directamente a los broncos. Pero, ¿cuándo inician las actividades? Es decir, ¿podrá afectar eso el inicio de las actividades? ¿O es posterior a ese día en que se puede determinar si el producto se podría comercializar o no? Fíjate lo que pasa. Nosotros tenemos un contrato con la... Y digo nosotros porque yo soy parte de los broncos, yo me disfrazo también. Los broncos y las fieras tienen un contrato con la Cerveza República de Vinícola. Entonces, si nosotros, como ayer la jueza nos dejó prácticamente en el aire el hecho de que no suspendiera esas intimaciones de que si salen ustedes con esos patrocinadores lo vamos a demandar, que fue lo que notificó la comercializadora, el ayuntamiento y la Unión Carnaval Extra Vegano, pues entonces nosotros y todavía estamos a la espera de que nos den la respuesta de que ya que la comercializadora tiene vedado participar, la comercializadora, no, nuestros patrocinadores tienen vedado el hecho de participar mañana en el Carnaval Vegano, todavía no tenemos una respuesta de ellos si van a continuar solventándonos y si no lo hacen no tendríamos con qué pagar seguridad logística, no tendríamos con qué. Pero una pregunta, Ciril, o no una pregunta, primero una ratificación de lo que nos dijiste ahorita y a partir de ahí una posición estratégica por parte del grupo. ¿Ustedes pueden contratar con cualquier tipo de casa patrocinadora cualquier otro producto, cierto o no? Entre comillas. O sea, pero ustedes tienen esas libertades, los grupos tienen esas libertades originalmente. Entre comillas, sí, pero entonces el contrato ese, ese es un contrato entre el ayuntamiento, la comercializadora y el patrocinador oficial que no es el que nos solventa a nosotros. Sí. Hay una cláusula que dice que ellos son exclusivos y que nadie puede contratarse y no son ellos. Ok, pero ustedes no formaron parte de ese contrato, o sí? No, exactamente, y el contrato interparte nos liga a un tercero. Entonces, yo no veo la, porque ustedes están actuando para poder contratar, tal vez por una posición de vinícola de cuidarse, pero a mi modo de ver las cosas, ustedes pueden contratar libremente y si ellos se oponen a ese contrato que actúan ellos y no ustedes. que en este referimiento son ellos para evitar la venta. Son ellos, pero no ustedes. En principio la libertad es que usted pueda hacerlo. Eso se lo traté. A menos que haya, a menos que haya una decisión administrativa al respecto que lo prohíba. O sea, porque un acto de intimación no puede ser interpretado como una decisión administrativa. Es un acto extrajudicial. Exacto, es un acto extrajudicial en consecuencia, sino una decisión administrativa del ayuntamiento para prohibir el uso del espacio. Entonces ahí pudiéramos acudir, digamos, al juez para que le permita el espacio, pero de otra manera, como dice Gustavo, entendemos así, sin entrar en profundidad, que no hay ninguna prohibición hasta que no haya una decisión administrativa que lo plantee. O judicial. El domingo pasado las personas del comité organizador UCABE estuvieron en la cueva de nosotros y nosotros le hicimos una intimación previa a todos diciéndoles eso mismo que ustedes acaban de decir que nosotros tenemos derecho al libre contrato, que nosotros simple y llanamente queremos subsistir, que nosotros habitamos libremente como todo el mundo. Y ellos que se apersonaron de una forma un poquito abrupta no se atrevieron a tumbar porque ellos fueron a tumbar la publicidad. Entonces, en la intimación que ellos hicieron posterior, incluso, fueron tan, vamos a decir, tan acusiosos que en la audiencia de ayer viernes fue que me notificaron en la misma audiencia en un recenso que ordenó la jueza que me ordenaron la constitución en interviniente voluntario de la comercializadora. O sea, ni siquiera se habían constituido y estaban en audiencia. Ok. Bueno, yo creo que ahí está la posición de Cirilo Guzmán, representación de los Broncos, de la Vega, que como dice Cirilo, es un, digamos, un ícono en el carnaval. Es icónico, o sea, hablar del carnaval sin hablar de los diablos que protagonizan básicamente ese evento, digamos que no tendría ningún sentido. Bueno, vamos a ver el precedente sobre el particular. Yo creo que si el tribunal ya está apoderado de la acción que ha identificado Cirilo, esto yo sé que va a tener un impacto en todo el carnaval y en los demás grupos a partir ya de la experiencia que se tiene. Así que muchas gracias, Cirilo. Cirilo, mira, tienes que venir porque le quieren dar una estocada a la ley de cine, ¿eh? Entonces tenemos que hablar de esa otra reforma. Hace rato que le están velando. Y mal que venga del mismo gobierno. Nos vemos, Dede. Nos vemos. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Vamos a la pausa.